Música 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 ¡Gracias! 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 Y nuestra dirección adelante ¡D loving! ¡Gracias! 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 ¡No está a la izquierda! ¡No está a la izquierda! ¡No está a la izquierda! ¡Clávate ahí! ¡No está a la izquierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos de frente! Vamos a ir alargando un poquito más el paso y vamos a recuperar el tiempo. ¡Vámonos! 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 ¡Con la leiria, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!